Con tendencia a mirar, yo no parezco que soñar. Si no faltan por un mes, para un 2 a 3, si un mundo lamentar. Si no faltan por un mes, para un 2 a 3, si un mundo lamentar. Precisamos la París. Si no faltan por un mes, para un 2... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!